Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy como estaras viendo en el titulo de la miniatura te voy a estar explicando como conseguir gratis la nueva skin, bueno exclusiva para todos nosotros dentro de Fortnite esta skin es gratis y todos nosotros vamos a tener la oportunidad de poderla conseguir asi que en este mismo video te voy a explicar como conseguirla, asi que te recuerdo que te sientes, te pongas comodo que vamos a ir iniciando con este mismo video pero antes que todo y antes que nada les recuerdo que se pueden venir rapidamente a la tienda de objetos de Fortnite y justamente en el boton de apoya a un creador pueden colocar y comprar con mi codigo de creador HACOYT que en serio me es de mucha pero mucha ayuda, bueno para que yo pueda seguirles trayendo mas contenido todos los dias y el mejor contenido posible, asi que muchas gracias a todos los que ya estan colocando mi codigo de creador en la tienda de Fortnite les recuerdo que salieron las nuevas skins en colaboracion de Fortnite con Rick and Morty que seria el señor Muzix y Emperatrix Summer que son estas dos nuevas skins que bueno los vale la pena ya se encuentran subidos por el canal por si tienen la duda de comprarse cualquiera de estas skins pues bueno ya lo tienen subido por el canal ahora si ya podemos ir iniciando con este video y es que amigos en esta ocasión esto no es clickbait no es mentira esta skin esta bueno recompensa nueva gratuita para todos nosotros y ahora si no tenemos que comprar absolutamente nada simplemente tenemos que completar desafios para poderla conseguir la verdad es que me sorprendio mucho que Fortnite hiciera esto para este evento del Fortnite Mers creo que esta demasiado increible pero bueno primero que todo les tengo que decir que bueno esta skin se veria de esta manera ya por el canal de igual forma ya tienen subido pues todas las skins filtradas para que vayan y lo vean pero bueno en esta ocasión son tres desafios los cuales vamos a tener que ir completando aqui pueden estar viendo las tres recompensas gratis que conseguiremos supongo que esto es una mochila de Chrome Set una pantalla de carga llamada Gravity Yard Wrap y bueno la skin de Chrome Punk que seria ese skin de calabaza cromada que esta bastante increible y bueno Jacobo como se van a poder conseguir estas tres recompensas gratis pues bueno primero que todo en esta ocasión para poder conseguir estas recompensas vamos a necesitar ayuda nada mas y nada menos que del metodo de apoya a bueno revive a un amigo si reinicia a un amigo para los que lo conozcan y para los que no lo conozcan este es un evento que Fortnite hace para que nosotros traigamos de vuelta a un amigo a jugar nuevamente a Fortnite que ya lleve mas de un mes o de 15 dias que no haya tocado el Fortnite y pues bueno nosotros tengamos que estarlo pues obviamente reiniciando y si no en su mismo caso que estemos jugando con una persona nueva que no lleve ni una semana ni un dia jugando a Fortnite que en esta ocasión pues casi siempre se utilizan las cuentas alters pero bueno cuando esto este llegando porque aun por el momento no se encuentra activado este evento yo les traeré obviamente un video de como se va a poder conseguir pero bueno en pocas palabras sera gracias al evento de reinicia a un amigo con el cual podremos conseguir esta skin gratis con sus dos recompensas extras y bueno primero que todo para conseguir la mochila el cram set tendremos que subir 10 niveles asi es tendremos que subir 10 niveles a nuestro pase de batalla y asi podremos conseguir justamente esa mochila para conseguir la segunda recompensa que seria la pantalla de carga tendremos que subir 25 niveles de nuestra cuenta de Fortnite o del pase de batalla para poder conseguir esa pantalla de carga y para conseguir la skin de chrome punk o la calabacita que en esta ocasión seria esta tendremos que estar bueno consiguiendo 50 niveles de nuestro pase de batalla o de nuestra cuenta de Fortnite tendremos que subir 50 niveles para poder obtener esta misma skin no crean que esto Fortnite lo hace y nada mas tenemos una semana para subir 50 niveles casi siempre nos dejan arriba de un mes aproximadamente o hasta mas para poder subirlos de todas maneras como saben hay metodos de bugs de XP que luego yo les traigo por el canal para que todos ustedes pues obviamente puedan subir mas rapido de nivel tenemos varias misiones aun no tienen que subir asi que al rato o cuando esten viendo este video no se pongan como locos de una vez a subir porque aun el evento no esta activado este cuando se este activando yo les traeré un video por el canal y les diria amigos ya se encuentra habilitado es momento de que empiecen a subir como locos para poder conseguir pues obviamente esta skin de forma gratuita tenemos bastantes recompensas que al rato las estaremos hablando por el canal que de todas maneras ya tienen un video dedicado de cada una de ellas para que vayan y los vean y vean todo el contenido nuevo de esta nueva actualización ya que aquí por el canal hemos estado cubriendo toda la información pero bueno seria todo espero que les haya gustado este video diganme que les parece esta nueva skin del 1 al 10 y nos vemos en la proxima bye bye amigos adiós adiós Gracias.